Pienso que cuando hablas de la escena de punk rock de Cuba, a pesar de que la influencia musical puede venir de países de habla hispana, toman mucho el contexto social, hay algunos que imitan, pero pienso que tocan mucho el contexto social de Cuba. O sea, soy cubano, mis problemas son este, este y este. No tengo por qué imitar al de las bandas, no tengo por qué imitar a Escobuto. Un ejemplo, España tuvo en los 80 determinada situación social, yo en Cuba tengo la mía.